Nos estaba empezando a ganar un poquito la hierba y nos dimos cuenta que unas hojas ya se las empezaba a comer el gusano cubriero. Abre tu campo, la nueva experiencia de Brevant Semillas. Edgar continúa trabajando en el cuidado de su parcela. El día de hoy nos comparte qué productos del portafolio Corteva utiliza para el control de plagas y maleza, así como el proceso de escardar. Buenos días, estamos en la localidad de Proceso de Obregón, agricultor Edgar Agustín Calleja Ramírez. Estamos en la segunda aplicación foliar con los productos de Corteva de protección, látigo para el control de diabrótica y enable como preventivo. Vamos a darle. Bueno, aquí estamos haciendo ya la escarda. No se había realizado porque no nos habían autorizado el agua. Entonces si la aplicábamos, le íbamos a sacarla poquito humedad que tenía el suelo porque la sequía se ha presentado difícil. Es decir, esperamos primeramente Dios en dos, tres días ya nos tortaron el riego rodado y va a beneficiar mucho. Y también aprovechamos para erradicar un poco la maleza que lleve. Ahorita el segundo paso después de esta sería aplicarle su riego y después aplicarle su herbicida. No te pierdas nuestros siguientes capítulos y próximamente nuestros stories, donde compartiremos más de los productores y el avance de sus parcelas durante el ciclo. Nos vemos todos los jueves y domingos con nuevos episodios de Abre tu Campo, la nueva experiencia por Brevant Semillas. ¡Gracias! ¡Gracias!